Este sábado en Miss Mundo Nicaragua, la serie de televisión. Las candidatas continúan sus labores sociales y realizan los preparativos para el certamen de belleza. Miss Mundo Nicaragua, la serie de televisión. Este sábado a las 6 de la tarde por Canal 2. Con el patrocinio de Nada Mejor Que Ser Nica, Nada Mejor Que Ser Claro. Y cuenta con el apoyo de